Yo creo que sí, yo puedo decir que en general desafortunadas, no solamente eso sino también reacciones. Aquí hemos estado un rato en este desayuno y yo creo que sí, que lo que nosotros debemos es siempre buscar la manera de ver cómo aportamos con nuestras buenas acciones, con nuestro buen trabajo especialmente y construyendo, no destruyendo. Seara Jato, de Medio Ambiente, dijo que dentro de las botellas canceladas eliminó contratos millonarios asignado a asesores y personal que supuestamente no asistía a sus labores.